...en mentiras y que no se intente, como casi siempre, generar una cortina de humo en torno a este nuevo fracaso. El arbitraje no le ganó ya a México. El árbitro se equivocó para ambos lados. Y su trabajo fue, como siempre sucede en la CONCACAF, eminentemente localista. Se equivocó quizá en una jugada larga, en un pase largo al final del partido, donde aparentemente no había fuera de lugar. Pero justificar la derrota por el árbitro no es de ninguna manera algo que pueda permitirse el nivel de la selección mexicana. México es un desastre jugando al fútbol. La ERA ya ha cobrado tres entrenadores y nadie parece tener la medicina correcta. ¿Dónde están hoy aquellos que pedían desesperadamente la salida de Erikson? ¿No era Aguirre el hombre que le devolvería a este fútbol la garra, la competitividad, el deseo de defender la camiseta verde? ¿Dónde están nuestros brillantes directivos que supusieron que el Vasco iba a resolver todo? ¿Dónde están los intocables dueños del fútbol mexicano que toman decisiones y que no atinan a ninguna? Mira, México es una vergüenza. Su fútbol es un desastre y sus jugadores tienen poca gallardía para defender la camiseta verde. Penúltimo lugar de la CONCACAF. Solo por arriba de Trinidad y Tobago, lejos de la calificación, hemos tocado fondo. Nos hemos sentido los dioses del área. Nos hemos sentado en la hamaca a flojonear mientras otros trabajan. Y hemos vivido de un crédito que ya no existe. Damas y caballeros, lo mejor para este fútbol es no ir, renunciar de una vez a Sudáfrica, despedir a todos los dirigentes y reinventarse. ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca... Vergüenza. Vergüenza, sí.